bienvenidos porque toca jueguito con siempre los invitados especiales que son la cobra, Mike, el chate de la cobra, todo el mundo está invitado hoy a una competencia, es quien sabe más de su ídolo, los bicho lovers versus los Messi lovers, porque aquí hay uno que se ve todo lo partido de la league's cup, que se logro del PSG, etcétera, vamos a ver qué tanto de verdad sabe ese de su ídolo, así como también aquí hay uno, que siempre el bicho, que dice que ve todos los partidos de la Lave Saudita, vamos a ver qué tanto sabe de su ídolo, habrá cronómetro de un minuto y treinta segundos, y si ustedes no contestan en esos un minuto y treinta segundos, contestan mal, y nosotros no la sabemos, punto para nosotros, punto para nosotros y viceversa, y viceversa chorro, y obviamente, 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 no, no, chorro tú, chorro tú, chorro tú, no, 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 este no clara la regla, este no clara la regla, dale, dale, vamos, 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 pregunta para el team Messi primero. Pregunta número uno para el team Messi, ¿cuántos goles tiene Lionel Messi? ¿Está actualizado los goles de hoy también? Espero que sí. Ay, espero que sí, alto moderador. Menudo choreo, menudo robo, mano. Yo, yo creo que son ocho quince, yo confío en ocho quince. Según transfermar, Lionel Messi tiene ochocientos treinta y cuatro goles. No, está errado, mío, está errado. No, no hay forma. O sea, tú estás diciendo que mi moderador que yo contrato lo hizo mal y que tú estás bien. Mira, mira, para que corroboran, no miento, mira, si quieres miralo, vas a ver que no estoy mintiendo. Messi convirtió un gol en todos los partidos que disputó en League Cup. Es el octavo gol en su club y actualmente lleva ochocientos quince en su carrera. Messi tiene más fuentes que transfermarca. No, amigo, pero transfermarca debe contar goles que literalmente son en datos no… De datos no… Ay, ¿cómo es esto? De goles en su 20, amigo. También, Franco, vamos a dársela para que no lloren. Goles pro olímpicos, todo eso. Está bien, está bien, para que no lloren. 1-0, 1-0. Vamos. ¿Cuántos partidos jugados tiene Messi con la selección absoluta de Argentina? Una carrera cobra. A ver, a ver… Hay opciones por medio punto, y sí. Ah, sí, da opción, amigo. Dale opciones, dale. Papá, me hago mis, ¿vos lo sabés? No, 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 ni idea. Opción número 1 es de 170 partidos, opción número 2, 175 partidos, opción número 3, 177 partidos y opción número 4, 180 partidos. Yo creo que son 177. Yo estoy entre la C y la D. En mi cabeza, por puras vibras, yo quiero pensar que el hecho de que sea par como 180 es muy difícil. Entonces, yo quiero decir 177. Aparte, yo siento también como si fueran 180, es como que ya lo tenemos que haber leído, tipo, 180 partidos con la selección, ¿entendés? Claro. Dale, vamos, banco, banco, esa, y 777, tiene sentido. Vamos, ¿gan esa, Vince? Sí. Dale. ¿177? Sí. Sí. Respuesta incorrecta, 175. Vamos. De cerca. Pregunta número 3. Ok. ¿Cuántos goles metió Messi en la final del Mundial 2014? ¿Cuántos goles metió Messi en la final del Mundial 2014? ¿La final del Mundial 2014? Ninguno. Ninguno. Respuesta correcta. Espérate, espérate, Franco, no quedamos en esto. O sea, lo siento. No quedamos en este robo. O sea, él literalmente acaba de decir pregunta más difícil y mira… Ok, seguimos, seguimos. ¿Esto es la ronda 1, bro? Pregunta número 4. ¿En qué temporada Messi ganó su primera Champions? 2005-2006. Exacto. Respuesta correcta. Facto, facto. Pregunta número 5. ¿Contra qué equipo Messi metió su primer gol en el Barça? Uh, qué buena esa. Sí, sí, segurísimo. ¿Es el gol, bro, el pasaron al niño que la pica por encima? Sí, sí, sí. Sí, no el gol. Bueno, ya fue este. Me la juego, Vince, porque el medio punto no sirve, amigo. Bueno, hay que sumar en estas. Ja. Alba 7. Respuesta correcta. Alba 7. Pregunta para el team Cristiano. Ahora sí, Mike. Pregunta para el team Cristiano. Número 1. ¿Cuántos títulos tiene Ronaldo con la selección de Portugal? Dos. Seguimos. Dale, un punto. Seguimos. ¿Cuántos goles tiene Cristiano a nivel de clubes? ¿Pedimos las opciones? Vamos. Opción número 1, 830 goles. Opción número 2, 841 goles. Opción número 3, 842 goles. Opción número 4, 845 goles. 831, ahí me voy. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque, ¿cuántos tiene Messi, 815? Y no son 15 goles que él le saca. O sea, no son 16 goles. Le saca un Shimaluk. ¿Cuáles fueron las otras 841, 42 y 43? Sí. Bueno, 841. Voy a ver. Sí, está bien. Incorrecto. Son 842. Correcto. No, tú lo leíste. Tú lo leíste. Tú lo leíste. Pero es medio punto. Medio punto porque tenía opción. O sea, aunque tú la sabías, le dieron opción. O sea, que medio punto. Dale, ladroncito. Lo va a ser. Sí. Sí. Dios mío, loco. Porque a mí de verdad me pagan por eso. Sí. De verdad, de verdad. ¿Qué defensa dijo Ronaldo en una entrevista que le costó pasar más? Debe ser alguien de la Premier. Debe ser alguien de la Premier. ¿Quién es, loco? De verdad, ni idea, loco. Mandamos opción otra vez. Dos opciones. Opción número 1. Carles Pujol. Opción número 2. Ashley Cole. Opción número 3. Gerard Piqué. Esa es. Opción número 4. Paolo Galdini. Para mí es Ashley Cole. Yo creo que Ashley Cole... No hablaría bien de uno del Barcelona. No hablaría de uno del Barcelona. Sí, sí. Barcelona es hijo de Ronaldo. Yo dije Ashley Cole. Respuesta correcta. Sí, Ashley Cole, sí. Pregunta número 4. ¿Cuántos títulos ganó Cristiano Ronaldo en el Real Madrid? Esto se puede calcular. Tiene cuatro Champions en el Real Madrid. Tiene la liga 2011-2012. Tiene la liga 2016-2017. O sea que solamente tiene dos ligas. Está la Copa del Rey de la que gana con la de Real Madrid. Está la Copa del Rey. Está la Copa del Rey. Ok, hay dos ligas y cuatro Champions. Ahí hay seis títulos. No, también está la Copa del Rey donde el cabecea. Está la Copa del Rey 2010-2011. Ahí hay una. Está la Copa del Rey 2013-2014. Ahí hay dos. Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Están todos los Mundiales del Clubes. Están todos los ganó todos estos que jugó. Está el que jugó después de la Champions 2013-2014. Ahí hay uno. El que jugó después de las 15-16. Ahí hay otro. El después de las 6-17. Ahí hay uno. Él no jugó el de las 17-18. Supercopa de Europa. Supercopa de España y Supercopa de Europa. Exacto. Supercopa de Europa y Supercopa de España. A ver, hasta hoy llevamos 13. Llevaríamos 12. Si ganara todas las Supercopas serían 15. Se las pide opciones, cabones. 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 Hay que ir por nuestro medio punto, Will. Franco, yo se le acabo el tiempo seguro. O sea, yo se le acabo el tiempo seguro. A ver, ya. No, a ver. Díganos las opciones y ya. Dale. Está larga, dale. Sí, siempre voy a ayudar a los hinchos de Madrid, dale. No queda tiempo para las opciones, pero ok. Opciones. 14, 15, 16 o 17. Te dije que estabas por ahí. Yo digo que 17. Yo voy a llevar el tiempo. Yo digo que 17, sí, yo digo que 17. Dale, dale, dale. Incorrecto. Para mí son 15. Pero bueno, si querés, juegatela vos, o sea, si me salgas otro número. 15 está bien. Yo tiraría 15. 15. Incorrecto. 16. 16. 16. Ah. Pregunta número 5 del nivel 1. ¿Cuántos goles metió Ronaldo en el Clásico en el que el Barça le metió 6 a 2 al Real Madrid en el Santiago de Madrid? Metió 6. ¿Cero? Sí. Correcto. Vamos con el nivel 2. Team Messi. Pregunta número 1. ¿En qué año Messi ganó su segundo Balón de Oro? Segundo Balón de Oro. Pará un segundo, Vince. Eh... Entonces pará, Vince. Es 2010. Porque el 2009, el 2009 se gana la primera Champions, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Perfecto. O sea, temporada 2008-2009, Messi sale de Balón de Oro en 2009. Y el segundo Balón de Oro que gana es el que le gana la final de la Champions, que ganan con doblete de Milito, que le gana el Inter al Bayern. Y el Mundial lo gana España y el Inter al Balón de Oro es Messi, Xavi Iniesta. Es el segundo que gana Messi. Que es el que gana y hace así. Cuando lo gana se levanta y hace así. Sí, sí. Es el 2010. Sí, sí. Yo creo que son factores. Año. 2010, sí. Respuesta correcta. 2010. ¿Cuántos goles metió Messi en el mítico clásico del 6-2? Uno hizo seguro que es el que hace el gol y se levanta la camiseta así. Ajá. Yo sé que... Enri hizo... Enri hizo dos. Creo. Estoy casi seguro que hizo dos, Vince. Sí, Enri hizo dos. Enri dio, Messi dio. Enri dio, Messi dio. Messi para mí, ¿sabes por qué? Porque, o sea, el primer gol es el que Xavi da una vuelta, se la pasa Messi. Messi define de punteras, tipo de puntín al lado izquierdo. Ajá. Y la segunda es el que hace como que le va a definir y hace así. Esperá. Le va a definir y hace así. Te agorazcas así, Messi. Y hace como que va a enganchar y le define al primer palo. Que se levanta la camiseta y hace así. Ay, ay, ay. Igualito, igualito. ¿Te acordás? Yo creo que dos está bien. Sí, sí. Yo creo que dos está bien. Son dos, son dos. Dos. Respuesta correcta. Dos. Bien. Tercera pregunta. ¿Cuántas Supercopas de España tiene Messi? Ay, boludo. Yo creo que son seis Supercopas de España. Pon seis, dale. Respuesta incorrecta. Sí, sí. Ese yo me la cede por la cara, o sea, lo leí yo obligado. ¿Cuál es el número de Karim Benzema, Mike? El nueve. A ver. Incorrecta. Ocho. No hay chance, amigo. Ocho era. Ocho. ¡Ah! Bien, cero puntos para los dos. Contra cuál selección Messi debutó con la selección argentina. Ubría. La respuesta correcta, Ubría. No, esto es Róbalo. Tú no puedes hacer preguntas de selecciones porque este tigre… Seleccion… Ah, bueno. Perdón, Benzema, que me quedó muy fácil para contestar. Linda pregunta. ¿En qué temporada Messi ganó su tercera bota de oro? Temporada. Esto no es años. Esto es temporada. Sí, sí. Le están preguntando a los dos tigres que no saben dating la temporada. O sea, que punto para nosotros, Mike. Eh… ¿Qué es la opción? Bueno, la opción si quieres, dale. Pero no van a robar punto. La opción, dale. Dale, dale la opción. Temporada 2012-2013, 2013-2014 y 2015-2016. Yo… Eh… 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 Yo creo que 12-13. Sí. Banco, banco. 12-13, a ver. Respuesta correcta. Pregunta número uno para el equipo de Cristiano. ¿Cuántas ligas españolas tiene Ronaldo? Dos. Respuesta correcta. Dos. ¿Cuántos goles en mundiales tiene Cristiano Ronaldo? A ver, en el del… Él participa en el 2006 y no mete gol. Participa en el 2010. No mete gol. Él sí. Espérate. Él metió gol en todos los mundiales que ha participado con la Texas Record. El primer jugador que mete gol en todos los mundiales. Así es cierto. El que no metió… 2016, 2010, 2014, 2018, 2022. Él tiene cinco mínimo. Yo me voy con ocho. Vámonos con ocho. Vámonos con ocho. Está bien. Voy a confiar en Will. Ocho. Ocho. Respuesta correcta. Ocho. Pregunta número tres. ¿En qué año Ronaldo ganó su único premio Puskas? Fue… Estaba en el Manchester United, así que tiene que ser 2007 o 2008. Tiene que ser uno de esos dos… Uno de esos dos que saben el United. Increíble. ¿No le dieron a la chilena? Wow, increíble. No, no se la dieron. Se la dieron a Salah. Entonces, tiene que ser 2007 o 2008. Vamos a poner… Tiene que ser el tiro libre que hizo el Portsmouth. ¿Vamos a poner 2008? Sí, 2008. No, no, no tiro libre. Es un tiro del de fuera del área. Este que le pega… Es de casa de la chingada. Debe ser 2007. No, no. 2008. ¿2008? Respuesta incorrecta. Temporada 2009, fase Grupo contra el Porto. Sí, era 2009. Ay, Tels. También tiene su punta. Lo hubiera escondido, eh. Lo hubiera escondido, eh. Lo hubiera escondido, eh. ¿En qué fecha exacta Cristiano hizo su primer partido como profesional? Agosto. 20 de agosto del 2000… Él tiene 20 temporadas, creo, si no me equivoco. Y es 20 de agosto del 2003. Respuesta final. Respuesta final. Yo creo que… Dale, confío. Respuesta final. Respuesta incorrecta. 16 de agosto del 2002. Incorrecto. 19 de septiembre del 2002. ¡Ah! ¿Lo viste tú? Bien, última pregunta. ¿Qué equipo recibió más goles por parte de Cristiano? Atlético-Madrid. Respuesta final. Mike, no es Atlético-Madrid. Opciones. Yo no sé nada del GOAT. Opción número uno, Atlético de Bilbao. Opción número dos, Sevilla. Opción número tres, Atlético de Madrid. Y opción número cuatro, Valencia. Yo juro que Atlético-Madrid. Acuérdate que le metió Jatric con la Juve también. Ah, sí, sí. Estamos tratando todo. Atlético, Atlético. Atlético de Madrid. Incorrecto. Sevilla. Yo lo sé. Ya sé, Sevilla. Vale, adelante. Sevilla. Sevilla, Mike. Sí. Vamos. Pregunta número uno del nivel tres para el Team Messi. Let's go. ¿Cuántos goles metió Messi con el Barça-Atletic? Dale la opción, eh. Opción uno, cuatro. Opción dos, seis. Opción tres, siete. Opción cuatro, ocho. Banco, banco ocho. Banco ocho. Si querés decir ocho. Ocho. Dale ocho. Incorrecto. Dale a tu, Mike. No sé. Yo digo que seis. Respuesta final. Sí. Correcto, seis. Pregunta número uno del nivel tres para el equipo de Cristiano. ¿Qué arquero recibió más goles por parte de Cristiano Ronaldo? Buffon, no fue. Fue Buffon o Black, uno de esos. Arquero que le hizo más goles Cristiano Ronaldo iba a ponerse. Así las cosas, el oriundo de Biluco es el tercer golero en el mundo que más goles recibió del portugués. Luego del español, Gorka Iraizós, Diego López y Javi Varas. No roben, perdieron. Dale, siguiente pregunta. Pregunta para el Team Messi. Más o menos, ¿no? Tirame un aproximado. ¿Cuántos minutos tiene jugado Messi con la selección argentina absoluta? Amigo, esa pregunta es imposible, amigo. Dame opción, dale. Dame opción. Opción número uno, catorce mil. Opción número dos, catorce mil doscientos. Opción número tres, catorce mil quinientos. Opción número cuatro, catorce mil seiscientos. Catorce mil seiscientos. Incorrecto. Nosotros nos vamos con catorce mil doscientos, ¿te parece, Will? Me parece. No estás opción. No estás opción, boludo. Catorce mil, catorce mil trescientos, catorce mil quinientos, catorce mil seiscientos. Catorce mil trescientos. Incorrecto. Catorce mil quinientos. Número dos para el Team Cristiano. ¿Cuántas rojas directas recibió Ronaldo en su paso para el Real Madrid? Yo me voy a ir con dos. Yo confío en Will. Incorrecto. Yo voy a decir cuatro. Dale, dale. Entonces damos un cuatro. Respuesta correcta. Cuatro tarjetas rojas directas. ¡Bien, bien! ¿Cuántos goles hizo Lionel Messi en el PSG? Pero dale 26. Incorrecto. Tercera pregunta para los Bicholovers. ¿Contra qué equipo Ronaldo metió doblete con el Manchester United en su vuelta a Old Trouffle? Newcastle. Newcastle. Dos primeros de la bota de oro. Creo que es la 17-18. Incorrecto. Vale 15-16. Incorrecto. Veinte-veintiuno. ¿Cuántos partidos le ganó Messi a Ronaldo? Veintio partidos. Incorrecto. Diecinueve. ¿Te gusta, Will? Me encanta, bro. Diecinueve. Me encanta. Nueve-12. Incorrecto. Es más de 20, seguro. De treinta y siete partidos, Messi ganó diecisiete. Ronaldo ganó once y empataron nueve. ¿En qué temporada Cristiano Ronaldo ganó su primera Copa del Rey? 2010-2011. Ganamos. Remontamos. Para, para, para. Ahí me preguntaron cuántos minutos exactos disputó Lionel Messi en la selección de Argentina. Y ahí me preguntan cuánto ganó su primera Copa del Rey. Sí. Te olvidaste, te olvidaste. O sea. Ahí me preguntan cuántas veces Messi se cortó el pelo en su carrera y a ellos le preguntan No, no. Cómo se llama la mano. Pero. Y aparte, y aparte antes de todo dijimos gol gana. Entonces. Oye, ahora. No, no. Cobricks. Lo peor es que ellos están celebrando y como que la pelearon por gol y gada. Siga el baile, siga el baile. Siga el baile. Sigo la conclusión para mí. Sigo la conclusión para mí, yo lo veo así. Los fans de Messi son super mente nerdos que no salen de su casa y solamente ven cosas de Messi, mientras que los fans de Cristiano y de Cristiano y de Cristiano y los fans de Cristiano ni robando pueden ganar mientras los fans de Cristiano tenemos vida exacto, los fans de Cristiano tenemos vida, nos estresamos de fuera, es coincidencia no creo que es coincidencia que los dos bitch on overs son los que menos pelo tienen lo que más se le ha caído creo que nosotros vivimos una vida más estresada y nada, gracias por este video de YouTube gracias Mike, gracias a la Cobra